Hola a todos, mi nombre es Luis Miguel López, soy profesor de Open Webinars y hoy vengo a hablaros de Spring Tool Suite, en particular de cómo instalarlo sobre Visual Studio Code. Tengo experiencia en proyectos en tecnología Java y sobre todo con tecnologías Spring. Spring Tool Suite 4 ha dado un cambio y ahora está disponible para más de un IDE, no solamente para Eclipse, en particular para Visual Studio Code. Vamos a ver cómo instalarlo. Para ello vamos a ver que necesitamos Java y Maven, en particular la versión 8 de Java va a ser con la que yo haga esta instalación y vamos a hacerlo con el Oracle JDK ya que hay un plugin de los que necesita Spring Boot a la hora de ejecutar los test de un proyecto que a día de hoy tiene con Ubuntu una incidencia abierta con JDK, en particular con el OpenJDK. Sin embargo, con el de Oracle funciona estupendamente. Para poder hacer la instalación seguimos estos pasos que tenemos aquí. Las voy a hacer en este terminal. Para saber la versión de Java que tenéis instalada podéis poner java-version. Bueno, y podemos empezar añadiendo el repositorio. Actualizamos. Actualizamos. e instalamos Java 8. Vale. Para instalar Maven lo hacemos con el sencillo comando también de sudo apt install maven. Perfecto. Visual Studio Code es uno de los ID que más de moda está ahora y lo podemos encontrar para cualquier plataforma. Windows, Linux, también para Mac. Podemos encontrar los pasos a seguir para instalarlo en Linux en esta URL en su propia web. Yo los voy a seguir con vosotros aquí. Los tenéis disponibles, nos podríamos descargar el .dev o podemos añadir manualmente el repositorio. Yo voy a ir copiando estos pasos que tenéis aquí a la derecha para poder hacerlo. Primero instalamos .curl y podemos ir copiando este primer paso que nos va a permitir descargarnos el certificado. Instalarlo y añadir el repositorio. Y ahora ya podríamos directamente instalar o asegurarnos de que esté instalado este paquete. Instalar Visual Studio Code. Perfecto. Ya lo debemos tener instalado y si buscamos Visual Studio Code lo tendremos por aquí. Yo os digo que es realmente un ID francamente fresco y que está de moda. Bueno, podemos ahora mismo dejarlo por aquí y se nos abre directamente la documentación. Podemos encontrar las Spring Tool Suite para Visual Studio directamente en el Marketplace o lo podríamos instalar directamente desde el propio ID. Si pulsamos aquí y buscamos las extensiones, podríamos encontrar aquí la de Spring Boot, ¿vale? O ya digo que las podríamos encontrar también dentro del navegador y proceder aquí también a la instalación, ¿no? El Spring Boot Extension Pack, ¿vale? Que es este de aquí. Lo podríamos instalar. Cuando termina, tenemos que recargar el ID para que pueda funcionar y ya lo tendríamos listo para trabajar. Podríamos decidir en nuestra carpeta de documentos crear una nueva carpeta que la podemos llamar, por ejemplo, proyectos. Y nos podríamos decidir a crear un nuevo proyecto de Spring Boot. Para ello, si hacéis CTRL mayúsculas P podéis acceder a la paleta de comandos. Si esperáis un poco quizá sea capaz de daros algo de zoom y que lo veáis mejor. Y con Spring Initializer podríamos elegir generar un proyecto. Lo vamos a hacer con Maven, Java. Podríamos poner el Group ID. Lo dejamos en el ejemplo. El Artifact también con ejemplo. La versión 1.0, ¿vale? Que es la última que hay realmente buena y estable. Y aquí podemos ir añadiendo las dependencias. Por ejemplo, la dependencia web, el motor de plantillas de Zainleaf y las que necesitáramos. Si ya hemos terminado, pulsamos Enter para continuar. Y ahora tendríamos que decir dónde queremos generarlo. Pues directamente aquí en proyectos le podríamos decir que nos lo generara. De esta forma lo podríamos abrir o añadir directamente, si queremos. Lo podríamos haber abierto desde aquí mismo. Aunque ya lo tenemos aquí. Y podemos comprobar cómo tenemos la estructura de nuestro proyecto. Con nuestra clase aplicación podríamos instalar algunas extensiones más asociadas a Java. Vale, que seguramente os vengan bien. Y para ejecutar nuestro proyecto, tan solo tendríamos que hacerlo usando Maven a través de un nuevo terminal. Vale, como podéis ver, estamos en el proyecto demo. Y aquí mismo podríamos poner primero con MVN, que es el alias de Maven. Bien, y esto lo podemos dejar ahora mismo. Esta sería la meta que querríamos ejecutar. Vale, ahora mismo se está haciendo la descarga de algunos elementos. Lo va a construir. Parece que hemos tenido algún problemilla en la descarga con nuestro entorno y la memoria. Esto viene a raíz de la virtualización del sistema operativo que tengo aquí ahora mismo. Vale. Pero si lanzáramos esto directamente desde un terminal, normal y corriente, sí que podríamos... Vale. Me parece que está dentro de la carpeta documentos. Vale. Así que lo podríamos lanzar y quedaría nuestra aplicación lanzada en el puerto 8080, que es el puerto por defecto. Si queréis saber más sobre Spring Boot o Spring Web MVC, podéis pulsar aquí y acceder a nuestro curso. Para seguir pondrarnos идет esta plataforma comoöyente. Pues, gracias por vernos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!